Muy buenas compañeros, bienvenidos de nuevo al canal, como os dije, íbamos a empezar a hacer vídeos un poquito más seguidos, ahora que tengo un poco de tiempo, vamos a aprovechar, no sé que luego no tenga tiempo, así que vamos a intentar sacar unos cuantos seguidos. ¿Qué os traigo esta vez? Pues os traigo la Leila 2.0 con culata laminada, es una carabina que ya tengo hace tiempo, pero bueno, como siempre me pasa, me van viniendo cosas y hay cosas que tienen cierta prioridad. Y de todas maneras es una carabina que aparte que ya tengo tiempo, esta en concreto, quien me seguís en la página de la antigua Perdigón Cabezón, que ahora también es Trojan Airguns, tengo ahí un artículo bastante extenso, voy a ponerlo en un enlace, que ahí seguramente os conté bastantes más cosas que voy a poder contar aquí. La antigua que era también el 6.35 con culata de madera, bueno de madera, de nogal, esta también es de madera, pero laminada, en forel, muy bonita. Y vamos a ello, pues ¿qué tenemos con la Leila 2.0? Pues realmente es una base de R5M, pero muy compacta, como estáis viendo, pero realmente lo que es el mecanismo y demás es exactamente igual. Como ya estáis viendo, lo que son los acabados aquí no vamos a ver pavonados, es todo con un tipo de anonizado muy mate, súper bonito además, todo muy mecánico, todo funcionalmente muy bueno. Viene de serie con un silenciador excéntrico que ya vimos en la R5M y estuvimos hablando un poco de ellos. Aquí evidentemente es un poquito más corto, hay gente que se queja de que no termina de ser, dejarla muda, muda, vamos a ver, muda, muda, pocos silenciadores, conozco que dejen un arma muda, muda y más, y tiramos a altas potencias. En mi opinión, silencia más que de sobrada, más tiene una cosa que me gusta mucho, como la R5M, que tiene el aire stripper integrado en la parte trasera, con lo cual, aunque tiras con potencias altas, es que no se mueve. Y más, sabéis que si habéis tenido carabinas compactas y tenéis con bastante potencia, tienden a saltar, tienden a moverse lateralmente. De hecho, tenemos un ejemplo en la Edgun, en la misma casa, el Edgun Lessie, la Lessie no lleva y como tiras fuerte con ella, es complicado, y tienes que sujetarla. Y si veis el vídeo, veis que la estoy sujetando. Aquí no pasa eso y es una gozada. Una cosa que me gusta mucho de esta carabina, que evidentemente hereda de la R5M, es la palanca de carga ambidiestra. Es una pasada. Y esta carga, también, o sea, esta palanca, este cerrojo, porque está ahí entre palanca cerrojo, más bien es un cerrojo, un tirador, es un tirador. Me gusta mucho, aunque sí que es cierto que no es el mejor que he probado. No es un cerrojo ultra suave, como puede ser cualquier, me viene ahora a la mente las FX, las palancas tipo Pialon de FX, son pura mantequillita. Esto no es así, es una palanca más ruda, ¿no? No quiere decir, porque yo con esta tiro rápido con ella, sin desenclarar, con lo cual el movimiento lo puedes hacer perfectamente, sin ningún tipo de problema. Pero, hay que tener en cuenta que, sobre todo, hay que tirar, cuando tires hacia atrás y luego hacia adelante, tienes que tirar bien hacia adelante, ¿no? Para cerrar bien todo el conjunto. ¿Qué más tenemos? Dicho esto, el carril para montar visores, ya veis que es súper grande. He heredado también, como hemos dicho, de la R5M, con inclinación 20 MOA. Muy interesante en ese punto, para poder tirar a larga distancia, aunque también es cierto que en esta carabina, aunque como veréis después es ultra precisa, no es una carabina que yo utilice para tirar, por ejemplo, a 100 metros. Creo que otras plataformas son mejores, si no nos vamos a mover de la marca, pues tenemos la R5M y mejor la R5 Monotiro, que para 100 metros es una pasada. Pero, a mí, personalmente, esta carabina, además, tenemos el problema, problema relativo, de que el carril es grande, sí, pero el arma es muy corta. Esto es un 18 aumentos. Ya veis que ya empieza a venirle grandecito. Aparte, yo siempre me gusta tirar mucho los visores hacia adelante, ¿no? Pero, aunque, no le podéis poner visores muy grandes, porque tendréis dos problemas, que básicamente es que vais a tener que tirar la cara muy atrás, o, o sea, simplemente quedan horribles. Se quedan muy feos. Entonces, para mí lo máximo es 18, pero con lo mejor tiro yo es con un 12. Tipo, por los compactos estos que están saliendo ahora, los Vector, los Discovery. Ahora voy a probar uno, que lo sacaremos también en el canal, un Conus de la serie M30, compacto de 12 aumentos que ha salido, que tiene muy buena pinta. Ya veremos a ver qué tal se comporta. Y, ¿qué más cosas os comento? El tema de ergonomía, ya que nos hemos metido un poco con el tiro y visor y demás. Pues, vamos a ver, la ergonomía de esta arma es buena cuando te acostumbras. Quiero decir, por ejemplo, yo he estado ahora un tiempo sin tirar con ella y me ha costado, me ha costado, me ha costado meterme, porque venía de carabinas convencionales y, pues, al meterme aquí, me ha costado de... Sí que es cierto, y ya lo comenté, yo creo que lo comenté en la R5M, que una vez te acostumbras, es uno de los mejores bullpup en cuanto a ergonomía. Entre otras cosas, porque todos estos ángulos están... No es un ángulo recto, con lo cual apoyar la cara aquí está bastante bien, ¿no? No te da ningún problema, así que es cierto que esto está helado en invierno, que aquí creo que no lo han sacado, no lo sé si lo han sacado aún, pero en la R5M ya tienes para apoyar la cara. Lo cual viene bien, es de plástico, rubosito por encima y así te quitas el frío de lo que es el material. Aquí, en esta versión, la corta, lo que es la Leila, me da la impresión de que aún no lo han sacado, pero yo creo que lo sacarán. Pero el tema, como estamos hablando de la ergonomía, es un arma que se deja coger muy bien, sobre todo porque es que han diseñado muy bien esta parte para, ¿ves? Como hemos hecho antes, cogerla así, cogerla así, y es que es muy cómoda, ¿eh? Pero realmente cómoda. Es cierto que esta curvatura, que está diseñada precisamente para que te venga perfectamente al hombro, está bien, pero tienes que acostumbrarte, porque la primera tendencia a tirar no encuentra la posición, y es que tiene una posición, ¿no? Si estás acostumbrado a tirar de otra manera, te va a costar. Pero bueno, no me enrollo más. Para mí, para tirar en posiciones forzadas, es una carabina que te es cómoda, pero tienes que cogerle el rollo. También, para tirar en VR, evidentemente no es la mejor plataforma para tirar en VR, tipo VR quiero decir, pero sí que es cierto que han tenido aquí en cuenta al diseñar esta zona y poder apoyar aquí en un saco, en una torreta, o sea que está muy bien pensada en ese sentido. Tema de la culata, ya que es una culata bastante especial y demás. Culata laminada. Estas culatas laminadas, si no estoy mal informado, ya no se hacen. No se hacen, quiero decir, en tricolor. Aquí estáis viendo que tiene gris, tiene marrón y tiene verde. Ahora las laminadas que están viniendo son de dos colores. Creo que la verde ahora es verde y marrón, luego está el azul y gris, pero creo que las laminadas tricolores ya no se hacen. Más cosas. Carga. Me encanta la carga. Es una chorrada, pero el clic que hace para abrir la sonda es que es lo que me gusta de estas armas, que son muy mecánicas. Ya que hablamos del tema de mecánicos, son armas para cazar. Es cierto que las veis muy bonitas, muy elite, muy lo que vosotros queréis, pero están diseñadas para darles caña. No tengáis miedo en maltratarlas, son armas muy duras. Como os digo, armas para cazar y para darles uso intensivo. Para ver la carga, pues monta el Edmude. Ya hemos hablado largo y tendido de la R5M, hemos hablado de la Alessi, tampoco me voy a enrollar mucho. Sí que es cierto que a mí, esta es la versión antigua, porque ahí ahora viene con la nueva versión del Edmude, que va bastante mejor que el primero. No obstante, y ahora ya después de haber pasado por muchas del Edmude, es un sistema que a mí no me termina de convencer. No me aporta, es que no me aporta nada. Prefiero tener un Wicca y hacer así, mirar y ya está. Así es que al final todas las funciones que pueda tener, lo que vamos a hacer es mirar qué presión tiene y cuando estás cargando, para parar de cargar. Ya está. Pero bueno, eso es mi opinión personal. ¿Qué más? Cargadores. Cargadores, también hemos hablado de estos cargadores Edgun, ahora pongo una fotillo. Cargadores que funcionan súper bien. Más que nada porque es un cargador que... Lo mueve el propio arma, con lo cual no vais a tener el problema típico de que el propio cargador de estos de muelle te echa flor balines. Aquí ese problema no lo vais a tener yo, no tenía ningún problema. Eso sí, cuando lo metáis, posicionarlo bien, girarlo un poquitín, que está ya bien en su sitio. Vale, pues a tirar caña. No me da problema. Sí que es cierto, y ahora también voy a centrarme un pelín ahí, no mucho más que no me quiero enrollar, que son de plástico. Sí. Y Edgun empieza a hacer alguna cosita de plástico. ¿Yo tengo en contra algo de plástico? Pues sinceramente no, porque plástico sí plástico, el plástico que se ha utilizado es bueno, pero sí es cierto, y puedo entender a ciertas personas que no les terminan de gustar, porque bueno, hasta cierto punto en un arma de este tipo, de este precio, les quita por... A ver qué palabra me sale. Cierto glamour. Yo creo que igual es la palabra, ¿no? Cierto, cierta clase, ¿no? El poner plástico y no poner ciertas aleaciones, aluminio, acero, lo que vosotros queráis. Para mí no es un problema, ni en funcionalidad, ni en durabilidad. Yo esta gran manera tengo un montón de tiempo, le he dado caña a mal no poder, y ya os digo que el plástico no se ha resentido en un momento. Plástico, los cargadores, aquí tenemos, bueno, pues en el seguro, en la palanca de... para hacer que el cargador se mueva o no se mueva. Esa palanca sirve para asegurar el cargador. Tienes la palanca del seguro, y luego tienes lo que es la palanca para fijar el cargador. Fijar el cargador quiero decir que puedes hacerlo, si no lo fijas, pegas un tiro y el cargador no se mueve. ¿Vale? Pero es como, vamos a decir, un sistema monotiro, entre comillas. Que ahí también se me ha olvidado comentar una cosa. Aquí, cargador, sí o sí, no cabe. Ahí no cabe. No sé si existe algún cargador monotiro, por lo menos original, yo creo que no. Me imagino que habrá gente que lo sea, haya hecho en 3D y tal, pero la verdad es que no lo sé. Silenciador ya hemos hablado, un silenciador excéntrico que funciona muy bien. Aquí voy a comentaros otra cosilla que tenéis que tener en cuenta, tanto en las R5M como en esta, porque básicamente es lo mismo. Estos silenciadores, ahora os pondré una foto del interior. Cuando lo saquéis, porque lo vais a sacar, porque lo vais a sacar, porque sois unos cotillas, vais a sacarlo, es decir, oh, qué chulo, lo vais a volver a meter, o lo vais a sacar para hacer una limpieza, por ejemplo. Tened en cuenta que cuando lo pongáis, vale, primero sujetar lo que es la parte interna y después ir roscando, ir roscando, y no lo apretéis como si no hubiera un mañana. Porque en ese sentido es un poco delicado en que como lo apretéis mucho y lo mováis un poco, no van a rozar los balines, ojo, no van a rozar, pero sí que van a crear turbulencias dentro, o sea, no va a estar igual de bien alineado y seguramente te cree turbulencias y o te cambia el punto de impacto o igual pierdas un poco la agrupación. Se abra un poquito y es por eso, pero es muy fácil de solucionar. Volvéis a abrir, metéis otra vez, cerráis, pero no apretéis del todo. Dicho esto, pues yo creo que lo tenemos más o menos todo dicho. Aquí también un detalle muy chulo que también viene del R5M, que aquí podéis meter los cargadores, los cargadores, metes uno ahí y luego metéis aquí dos o tres, aquí tenéis unas marquitas que lo metéis y se queda encajado con la propia bolita y ya está, sí, el gatillo. El gatillo, los gatillos de Google, los antiguos, cuando hablo de la R3 y tal, quizás era la asignatura pendiente del Google. A mí, para mí, estos gatillos que vienen ahora en la R5M son muy buenos, particularmente, a ver, vamos a dejarlo claro, no son gatillos match, olvidados, porque no lo son, pero sí que a mí particularmente me gusta, porque sé cuándo van a romper, lo puedes dejar bastante fino, hay que toquetearlos un poco, si lo queréis dejar fino, hay que toquetearlos un poco, quiero decir, con los tornillos que trae, y para mí se quedan gatillos muy interesantes. Ahora, creo, hablando de plástico, creo que las últimas unidades, también lo que es la cola, viene en plástico, creo, esta es de metal. Y ya está, ya veis, los acabados son una pasada, es increíble como está hecho, ya que estamos otra vez, dándole un poco de, hablando un poco de las terminaciones y demás, me gusta mucho el GUN, por una cosa, y es que, si tienes que cambiar juntas, vas a desmontar el regulador, porque lo quieres poner, cambiar el talaje, o lo que sea, es muy fácil de manipular, y como son muy duras, no tienes ese problema de otras carabinas, que vas a quitar un tornillo y se te pasan, o la roja se te ha ido, o a ver si las tóricas se te van a cagar, no, quitas el aire, desmonta, desmonta con total tranquilidad, porque no se va a romper nada, y es muy fácil, son cuatro piezas y media, como digo yo, así que en ese sentido, genial, chicos, ya me he enrollado, lo siento, lo siento de corazón, me enrollo como las persianas, vámonos al campo de tiro, venga, hasta ahora. Bueno, amigachos, ya estamos por aquí en el campo de tiro, vamos a hacer una, una dianilla, y vemos que tal se comporta, esta leila, venga, vamos allá. 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 vamos allá.